Llegan con solo un muacuto y con el dinero justo dejan detrás muchas cosas. Sus amigos, su familia, su tierra ya no les protege, no pueden seguir en ella. La guerra viene matando, un camino duro les está esperando. Refugio, pues lo necesitan, son refugiados obligados, atraviesan mar y tierra y por suerte no se han ahogado. Ahora llega lo más duro, afortunadamente han llegado, de inmediato se aperciben que van a encontrar muro tras muro. En el frío, la lluvia, la nieve, nada les puede parar, ellos saben que no hay retorno, no vuelven la vista atrás. Refugio, pues lo necesitan, son refugiados obligados, atraviesan mar y tierra y por suerte no se han ahogado. Ahora llega lo más duro, afortunadamente han llegado, de inmediato se aperciben que van a encontrar muro tras muro. En el frío, la lluvia, la nieve, nada les puede parar, ellos saben que no hay retorno, No vuelven la vista atrás, refugio que necesitan, son refugiados obligados, atraviesan mar y tierra. Por suerte, no se han ahogado y el frío, la lluvia, la nieve, nada les puede parar. Ellos saben que no hay retorno, no vuelven la vista atrás, no vuelven la vista atrás.